A más de 150 años de las reformas constitucionales y legales impulsadas y logradas por Juárez, su pensamiento, discurso, ideas y propósitos se mantienen vigentes. En nuestra actualidad, con el impulso que el siglo XXI nos exige universalmente, México continúa en el desarrollo social constante, progresivo, para que la igualdad y la democracia puedan encontrar la forma óptima de convivencia. Que permitan a todos los mexicanos vivir en armonía para lograr un crecimiento sustentable y satisfactorio. De manera especial, nuestro sistema de participación y representación democrático se ha transformado, como lo viviremos en un próximo proceso comicial, que se distingue ya desde su preparación por la aplicación de nuevas reglas de igualdad, privilegiando la paridad de competencias entre hombres y mujeres, logrando así la renovación de nuestras instituciones con plena garantía de acceso a todos nuestros compatriotas.